Hay algunos que se preguntan que qué pasará con Adara y Arraf ahora después de que haya acabado Supervivientes. Yo creo que no es tan complicado saberlo, que no se van a mirar a la cara y más que nada no por Arraf, sino por Adara. Adara ya ha hecho su concurso y yo creo que con muy pocos o con ninguno de los que han habido en el concurso, creo que tenga alguna buena relación o que vaya, mejor sí que algún día otro hacen o algo, pero tanto bebé con sus amiguitas Alma y Yonan, tanto hay mis bebés y yo creo que los bebés se van a quedar en la cuna, porque no creo que Adara continúe con relación ni con amistad después del concurso. Han preguntado a algunos exconcursantes de qué piensan que pasará con Adara y Arraf y bueno, ahora os lo pondré para que lo escuchéis, porque ya sabéis que todos los que fueron saliendo aseguraban que Arraf es una persona distinta detrás de cámaras, ¿no? ¿Por qué tenían ese rechazo hacia él? Hoy yo veremos, porque mira, miedo me está dando esta noche lo que pasará y el ataque que habrá, cómo vendrá Arraf, yo creo que vendrá avisado por Isa de que no pierda los papeles también, de que se mantenga, que siga pues con su pauta, pero vaya, es que yo creo que va a tener que llegar un momento y ya no por él, sino porque es que el presentador Yon va a buscar, ¿no? Que haiga este roce, que tengan que decir, que ataquen y que haiga esta problemática, porque de eso quieren que vaya pues esta gala, ¿no? Se ha comentado, yo he escuchado por ahí, me voy a deciroslo, pero no lo sé si es verdad o mentira, lo he escuchado y parece ser, pero os confirmo, os doy la noticia, pero no sé si es verdad o simplemente es un comentario que han hecho para llamar la atención de algún otro, en otras plataformas, ¿no? Pero he escuchado que se ve que después de la gala, pues que hubo gritos y manoteos entre Isa y Adara y con Arraf, ¿no? Se ve que cuando salieron, que acabó la gala, coincidieron Adara y Arraf, Arraf le dijo que ya estaba bien, ¿no? Que hasta en el último momento tuvo que darle una puñaladita y decirle algo como para dejarlo mal, que ya no estaban dentro y que ya no iba a ganar por darle una puñaladita, no tenía por qué haber dicho eso de él, ¿no? Adara dijo que ella decía y hacía lo que le daba la gana y qué es lo que pensaba y ya está, todo esto viene pues por el comentario de que hizo Adara de que quién era el más pesado de todo el concurso y mencionó pues Arraf, ¿no? Cuando todos han enquejado de que la más pesada del concurso ha sido Raquel Mosquera. Yo no sé a qué le llama pesado Arraf, pero bueno, en fin, se ve que eso se enfrentaron un poquito, que Isa casi llega a las manos con Adara porque las dos se violentaron bastante. Yo vuelvo a repetir, no sé si esta información es verdad o es mentira, la he escuchado y os la transmito, pero me cuesta creer que Isa llegara hasta ese punto. Por Adara no, Adara no me extrañaría, ¿no? Pero Isa que se controla bastante y que se aguanta, no sé, me cuesta creer que llegaran a eso, ¿no? Pero bueno, podría ser. Yo creo que esta noche estamos pendientes de ver qué es lo que pasará, a ver los hermanos cómo van a tratar a Arraf, porque después de todos los desprecios y todas las cosas que le han hecho, pues bueno, esta noche yo creo que va a ser un poquito más de todo, ¿no? Y quiénes son los que van a estar también ahí en el plató, si solo van a ser concursantes, si va a haber algún familiar, porque espero que no, porque si hubiera algún familiar va a estar, como no, Raquel Bollo, y no pinta nada ahí, ¿no? Entonces no sé, no sé, vamos a ver qué es lo que va a pasar y supongo que también Yaiza también tendrá algo que ver y también sacará los problemas que tuvo con Adara y también viene preparada, según ella, como también ha dicho en algunos otros sitios que le han preguntado qué va a destapar Adara, ¿no? Entonces vamos a ver si Yaiza vuelve a salir a la luz, que últimamente está muy calladita, a ver si saca ese punto otra vez de violencia y ataque contra Adara, a ver si es verdad. Y bueno, iremos viendo qué es lo que pasa esta noche. Ra, ¿crees que hay una posible reconciliación o no? Pues yo creo que sí, porque bueno, al fin y al cabo ellos desde el principio del concurso se han llevado muy bien, luego tuvieron el Riz y Rafe que se separaron, allí al fin y al cabo estamos en unas situaciones un poco extremas, que todo se magnifica mucho, entonces ya en estas últimas semanas que han estado más tranquilos y se han querido reconciliar, yo creo que luego ya cuando pase todo el concurso, eso se queda allí en Honduras, se quedan supervivientes y seguramente luego serán grandes amigos. Yo creo que cuando se acaba un programa así, al final tú has compartido algo tan duro y tan bonito con alguien, también seguir con los enfados y arrastrarlos de ahí no vale la pena. Yo creo que cuando esto se acabe todo el mundo habla, todos somos personas, todo eso se arregla y todos nosotros nos vamos a llevar bien. Es que lo de Adara con Raraf, ese Riz y Rafe que han tenido a última hora, ¿es que ha sido un poco estrategia o real? Totalmente. Ahora que Adara se mantenga, porque es una tía que eso sí he visto yo, que si te coge cariño te lo coge y si te coge peste te la coge. Entonces, bueno, a ver qué resuelven. Yo espero que todo esto quede aquí y que en la calle todos podamos decir, vamos a tomarnos algo o vernos o saludarnos por lo menos. Entonces yo prefiero y espero que sí continúen con esa amistad y creo que todos hemos sido parte de esto y que continúen. Muy cerquita, ¿eh? ¿Tú te veías ganadora? Pues sí, a ver, ganadora no. Yo soy una persona muy negativa como conmigo misma, ¿sabes? Entonces yo siempre me preparo para lo peor, por si llega lo bueno, pues que me coja por sorpresa y así no pegarme el batacazo. Pero sí tenía muchas ganas de llegar al final y sí hablábamos, Jonan, Adara y yo, y Bosco, de ese sueño de llegar en el helicóptero y de vivir estos momentazos, pues los cuatro. Pero bueno, no se ha dado, lo he dado todo, hago un balance muy positivo de mi paso por superviviente, me quedo con lo bueno y estoy muy contenta. Mi bebé, Jonan, es increíble, o sea, la enseñanza que le ha dado a toda España y lo que ha demostrado sin decir, sin pescar, sin comer peces, es muy difícil, ¿eh? Se pasa muchísima hambre y que tú no pesques porque tus principios te lo prohíben y ver a los demás cómo comien, se me ponen a echar los vellos de punta, ver a los demás cómo comen y el no poder comer, o sea, esa criatura es increíble. Creo que para Jonan ha sido muy complicado lo que he dicho, ya no es el no comer, ya es ver tus compañeros. Al final es algo muy, muy duro. ¿Es verdad que Jonan va criticando por detrás? ¿Todo eso lo has vivido? No criticar como tal. Yo, bueno, yo he dicho que Jonan me parece un poco estratega en el sentido de que él siempre tenía claro a quién tenía que nominar o cómo debería de ir el juego de superviviente de... Bueno, se ha escuchado conversaciones de primero nos tenemos que eliminar a este, luego al otro, entonces siempre he pensado que es un poco estratega, creo que no me he confundido, pero criticar como tal, no. No, él al fin y al cabo es como es, suelta las cosas de una manera que queda graciosa, que a veces no hace tanta gracia al resto, pero no lo hace con la maldad, sino es su personalidad, es así, pero es lo que digo, yo me centro más que en el tema de estrategia que lleva Eva. Bueno, como habéis podido ver, como habéis podido ver, han opinado, Manuel no ha opinado, claramente, Alma no ha opinado sobre esto, ha opinado sobre ella misma, y bueno, es que no sé qué van a opinar, no van a poder hablar nada de él, porque lo han criticado por delante, por detrás y por todos lados, y saben que ninguno va a hablar con él después de salir de aquí, y es que yo sería de él, yo soy de Arraz, y soy yo el que no me miro a ni uno a la cara, pero a ninguno, pero bueno, Arraz no es así, y él pues intentará seguramente quedar bien o lo que sea. Comentarme, dejar comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal, y nos vemos pronto.